Estás escuchando Fútbol Mundial ¿Qué tal amigos? Un saludo y bienvenidos como siempre a su casa del fútbol internacional Los martes, tocas fútbol mundial, tocas repasar todo lo que ha ocurrido a lo largo y ancho del planeta fútbol Alba Canovaca, querida, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes compañero, ¿qué tal? Presta y dispuesta, ¿no? Para contarnos con Mebol, que hoy viene calentito Como siempre, además ya me lo has quitado de la boca, que hoy viene muy calentito Eso es Jesús Guerrero Pato, compañero, ¿qué tal? ¿Pato? No, Pato ahora mismo Sí, Pato sí A ver, ¿qué me dice Alba que sí? Jesús Guerrero Pato Ahora, querido, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas Pues nada, aquí estamos, estaba esperando que estaba un poco mala la conexión Pero bueno, ya nos escuchamos perfectamente por lo que veo, ¿no? Eso es, ya de maravilla Pato, voy a empezar del tirón contigo Ya que Alberto está llegando Llega en breve Contigo digo, voy a empezar del tirón con el repaso de la jornada de Champions De la jornada 4, ¿vale? En el grupo A Ganó el Manchester City 4-1, muy cómodo Al Brujas Y empataron 2-2 El Leipzig y el Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain que le está costando esta Champions Sí, también se dejó puntos contra el Brujas Eso es Para mí, yo estoy viendo el partido del City contra el PSG Para mí le dio un baño al City Aunque claro, la pegada que tiene el PSG Pues obviamente es incomparable Y las que tuvo, pues las clavó Pero el City, la verdad, está siendo muy buena Champions Y ahí está, ¿no? Primero de grupo En el grupo B, Pato Uno de los tuyos ya está clasificado Y como primero de grupo, además En matemático, que es el Liverpool Le ganó 2-0 al Atlético de Madrid Mientras que Milan y Oporto empataron a uno Así que como digo, el Liverpool No es que solamente se haya clasificado a octavo Sino que además sabe que lo hace como primero de grupo O sea, maravillosos los del Liverpool El Liverpool para mí Bueno, ahora lo iba a comentar Perdió este fin de semana Pero es un equipo que está muy Está a un gran estado A un gran nivel de forma Y también en Champions Bueno, ya le ganó en casa al Atlético de Madrid Lo ha vuelto a ser fuera Primero de grupo ¿Qué vamos a decir, no? Del ataque también que tiene Jurel Club, ¿no? Fermino Digoyota Salah Que es que está en un estado de forma también magnífico Así que primero de grupo, ¿no? Pues sí Alberto Romera, querido Buenas tardes Buenas El tráfico en Sevilla A veces No es una maravilla No es una maravilla Así que nada Seguimos por el grupo C Donde también tenemos un clasificado Este no sabe si primero o segundo Pero que va a estar en octavo sí Que es el Ajax Que ganó 1-3 Al Borussia Dortmund En el señal de una par Mientras que en el otro partido El Sporting Club de Portugal Le ganó 4-0 Al Besiktas En el grupo D Ganó el Real Madrid No sin sufrir 2-1 Frente al Jacques Tardone Y se empieza a desinflar El Sheriff de Tiraspol Que perdió 1-3 Frente al Inter de Milán Aunque es verdad que entra dentro de lo previsto Pero bueno En el grupo E Otro clasificado Este no sorprende a nadie El Bayern de Múnich Ya está en octavo de final Ganó 5-2 Al Benfica Mientras que el FC Barcelona Ganó 0-1 En Ucrania Al Dinamo de Kiev Grupo F El Villarreal Ganó 2-0 Al John Boyce Y la Atalanta Y el Manchester United Gracias a Cristiano Ronaldo Empataron 2-2 ¿Cómo fue ese gol de Cristiano A In Extremis? Pues sí Una vez más Porque es que está haciendo el salvador Del United Desde que llegó Desde que pisó Old Trafford Y le está salvando La cabeza de Solquia Que también hay una polémica ahora Y es que con esto O sea de parón Que tenemos ahora de selecciones Le ha dado Creo que son 7 días libres A la plantilla Que viene de perder Del 5-0 del Liverpool También de perder ahora al derbi En fin No sé cuánto tiempo más Le van a dar al entrenador danés Pato Está usted expulsado del programa Ha dicho parón de selecciones Eso no se dice Bueno Parón de clubes Escúntalo usted Bueno Fuera broma Parón de clubes Perdón Bueno Me había entendido perfectamente Lo que quería decir Fuera broma Seguimos con los dos grupos Que nos faltan Grupo Gel Sevilla Perdió en casa 1-2 Frente al Lille Y el Wolfsburgo Ganó en ese mismo grupo 2-1 Al Salzburgo Por lo que se comprime El grupo de una forma tremenda Y el último grupo El grupo H También conoce ya un clasificado Que es la Juventus de Turín Ganó 4-2 al Zenit de San Petersburgo Mientras que el campeón Ganó 0-1 en Suecia Malmo 0-0 Chelsea 1 Es curioso ver a la Juventus de Turín Como lleva 12 puntos de 12 posibles En esta edición de la Champions League Y sin embargo Va octava en la Serie A Sí Lo que son las dinámicas Y sobre todo Funcionar en una competición o no Hay veces que lo mental Importa más de lo que pensamos Repasada la Champions Pato Vámonos a la Premier Vámonos que nos vamos Pues sí Porque se ha disputado esta jornada Previa al parón de clubes Bien Esta vez no se me ha escapado Y Esa jornada Número 11 Abrió con el Southampton 1 Aston Villa 0 Aston Villa que está en crisis Que suena Steven Gerrard para el banquillo Que quiere dejar el Glasgow Rangers Y es que una Aston Villa que no gana Desde Desde la jornada 6 Y lleva pues 5 partidos Consecutivos perdiendo Así que están muy mal los villanos Esperemos que levanten Cabeza Partidaso no El Weha Que otra gran temporada Que está haciendo La pasada Clasificándose para Europa Y ahora mismo Pues está Tercero A 3 puntos del primero Y es que venció 3 a 2 al Liverpool Con un gol olímpico De Pablo Fornal Que también hizo otro Y un golazo también destacado Que vamos a destacar El de Arnold De Farta Como le pega Como la clava Y un partido muy bueno Que se acabó pues Que acabó quedando La victoria de los locales Por 3 a 2 como comento Y eso El Weha Partidazo Vi un resumen extendido Partidazo de Bowen El inglés Que juega en la fila del Weha Y Por supuesto Luis Enrique estuvo muy atento Porque Pablo Fornal Ha ido con la selección española Tras meter un doblete Ante el Liverpool Que no todo el mundo Está capacitado Para meterle Dos goles A Alison Becker Al guardameta De Jurgen Klopp Pues sí Pablo Fornal La verdad Que cuando comenzó En el Weha Esta no sé Si es la tercera Cuarta temporada Que está Por ahí de mandar En el conjunto de inglés Por ahí de mandar Creo que Porque en una entrevista No sé si es la tercera Cuarta esta que ha comenzado ahora Y al principio Comentaba en la entrevista Que claro Que le costaba Al principio Entrar en el equipo Porque los ingleses Son muy fijos No hacen mucho Cambio También quizás Algunos entrenadores Locales De ingleses Me refiero A lo mejor No ven con los mismos ojos A jugadores Que vienen de otras ligas Y desde entonces Pues el jugador Lo que hizo Fue trabajar Trabajar y trabajar Y ahí están Los resultados Es vamos Incuestionable En el once del Weha De David Mons Y ahí está Dos jugadores que le ha hecho En Liverpool No sé si lleva Cuatro o cinco Esta temporada Y pues Muy bien Es un jugador Que le va a valer Muy Pues importante Se puede convertir En la selección De Luis Enrique Y quién sabe Como sabemos Que Luis Enrique Experimenta mucho Quién sabe Quizás Pues le dé Hasta de inicio Para jugar de inicio Puede ser Puede ser Venga Pato Vamos a seguir Venga Con el derbi El derbi de Manchester De nuevo Otra derrota Para los Diablos Rojos Cayeron en casa 0-2 Antes el Manchester City Con gol En propia puerta De Bailey Y el segundo gol De Bernardo Que no sé Qué hace No sé si habéis visto El gol Algunos dicen Que es rol Del porteo De Gea Otros que De Show Porque es que No sé qué hace El lateral izquierdo Inglés Que es que Deja pasar la pelota Y remata a placer Bernardo En fin 0-2 Para los Citizens El Chelsea Se le escapó Dos puntos Muy importantes Ya que empató A uno Ante el Burnley El Chelsea Tuvo 101 ocasión Pero no consiguió Marcar el segundo Y qué pasa Cuando perdona 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 Pues al final Te la clavan Y así fue El Burnley Un punto Se llevó De Stamford Bridge El Crystal Palace Venció 2-0 Al Wolf El Brentford Cayó 1-2 Escúchenme señores Ante el Norwich City Que obtiene La primera victoria De la temporada Se celebra Con goles de Matías Normán Y de Un viejo rockero Que conocemos En la liga española Delphines Puky Qué contento He estado Cuando me he enterado De la noticia De que ha ganado El Norwich Que aún así Sigue golista Pero bueno Le da para respirar Y además Contra el Brentford Que quién sabe Si será un rival directo En el descenso A la Championship Bueno Más resultados No sé si quedan por ahí O no No porque Sí como comenta Alberto El Brentford Empezó muy bien Fue una de las sensaciones De esta Premier Pero se ha ido Desinflando En las últimas jornadas Y bueno Veremos a ver Qué pasa El Brighton Empató a 1 Ante el Newcastle Con una Tenemos una cosa curiosa Y es que Fue expulsado Robert Sánchez El portero español Del Brighton Y se tuvo que poner Dan el central Pero bueno No llegó a mayores Porque fue en los últimos Instantes Y al final Pues quedó 1 a 1 El Everton Empató a 0 En casa Ante el Tottenham Que vaya temporada También del Tottenham El Leeds 1 a 1 Con dos golasos Uno de Rafinha De falta Y otro de Barnes El jugador del Leicester El Arsenal Que también está On fire De Mikel Arteta Que ya pues Dudaban de él En el banquillo Con ese Inicio no muy bueno De temporada Pero es que está On fire Como digo Y venció 1 a 0 Al Watford Tercera victoria consecutiva De los Gunners Con gol de Smith Road Y vamos a la clasificación Que lidera una semana más El Chelsea Con 26 Muy de cerca El City Con 23 Con 23 también El Weckham Cuarto Liverpool Con 22 El quinto Es el Arsenal Lo vemos ya En Europa League ¿Cuánto tiempo Hace que no había El Arsenal Tan arriba En la clasificación Con 20 puntos Y en conference De momento El United Con 17 Por abajo Ahora mismo Estaría salvado Décimo séptimo El Watford Con 10 El impuesto de ascenso A 2 de la salvación Badlen con 8 A 5 de la salvación Newcastle penúltimo Esperemos a ver Qué pasa Con el nuevo Entrenador del Newcastle Y esos millones Que pueden que llegue Que pueden que llegue En enero Para los fichajes Y el Norwich Colista Con 5 puntos A 5 también De la salvación Y Antonio Te doy unos breves apuntes De la FA Cup Si me dejas Sí, sí, sí La FA Cup Y tuve la suerte De estar Que lo he dicho En inglés, ¿no? No, no, no No sé ya me lo que digo Bueno, de la FA Cup Estuve la suerte De estar acreditado Para un medio argentino Para el partido Entre el Bambori De séptima división Que jugó Ante el Barrow De cuarta Que acabó El resultado Con 0 a 4 Es el fútbol Es el fútbol de Barrow El que más nos gusta, ¿no? Este chiste Lo quería hacer, ¿no? Sí, sí, sí Pues no Pues te digo que no Porque es que El césped Más me gustaría Ese césped De un equipo De séptima división Para alguno de primera Inmejorable La calidad del césped Si te he visto Algún vídeo En Twitter Y alguna fotillo Si se ve Que allí Los jardineros Hay alguno Que se lo tome en serio Hombre Es que aquí Con el tiempo Que hace Dime tú a mí El césped Prácticamente Solo También te quiero destacar El Morkon 1 New por 0 Que fue Curiosamente La final Del año pasado De ascenso Del E2 A League One Que acabó ganando El Morkon Que juega este año En la League One El Offord Te lo tengo que decir Porque hace aquí De mi tierra Empatroados Ante el Bristol Rover ¿Qué pasa? Si hay empaces Porque tienen que jugar El replay Y ahora Un partido De quinta división Inglesa Que acabó 7 a 4 Halifax Town Madre mía 7-4 Para el Maiden Heights United Y también te comento Que esta es La primera ronda De la Copa Después tenemos La segunda Obviamente Pero es que hasta La tercera No entran los equipos De Championship Y Premier Y también un breve apunte Te doy De la selección Si me dejas Antonio Que se enfrentará De la selección inglesa Estamos hablando claramente Que se enfrenta Albania El viernes A la 9-4 Y Ante la gran Y difícil San Marino En San Marino El lunes A la 9-4 Madre mía Y que es un grupo Que lidera Inglaterra Con 20 puntos Y que está prácticamente Clasificado Porque tiene dos partidos Y uno ante San Marino Que va a sumar La victoria Sí o sí O sea que con esos tres puntos Ya se clasificaría Como primero Porque Polonia Está a tres Y también le dan dos partidos Así que hasta ahí Os cuento De las cositas Que tenemos por aquí En Inglaterra Vale Pues lo de las selecciones Lo contamos la semana que viene Pato Te lo revuelvo Te escucho entonces Perfecto Te escucho entonces Un abrazo muy fuerte Que tengáis muy buena Un resto de semana Igualmente Pato Igualmente En Italia En Italia Pues mira En Italia hemos vivido La jornada número 12 Y vamos a destacar Los resultados Vivimos un empate Dos a dos Entre el Empoli Y el Génova Con un gol En el minuto 89 De Flavio Bianchi Para el equipo Genovés La Spezia Ganó 1 a 0 Al Torino La Juve Venció en el minuto 91 Con un gol De Juan Cuadrado A la Fiorentina El Cagliari Perdió 1 a 2 Frente a Atalanta Benetia Atención a este resultado Antonio Le ganó 3 a 2 A la Roma Un partido muy importante Además Dos de las ciudades Más bonitas Del país transalpino La Sampdoria Perdió en casa 1 a 2 Frente al Bolonia El Udinese Ganó 3 a 2 Al Sassuolo El Nápoles Se dejó dos puntos Muy importantes En el Estadio Diego Armando Maradona Porque empató 1 a 1 Contra el Elas Verona El Alastio Quedó 3 a 0 Frente a La Salernitana Con goles de Inmóviles Pedro y Luis Alberto Y vivimos un derbi De Milán Con empate a 1 Donde ¿Cómo se llama El derbi de Milán Alberto? Pues Lo hemos puesto en Twitter Y se me ha olvidado Mira que sé que está El derbi de la Mole Que es el de Turín Correcto Y este derbi Pues el derbi De la Madonina 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 Bueno pues Quedó 1 a 1 Y tiró el penalti El penalti Que cometieron sobre el Calanoglu Que como saben Es ex Milán Con lo cual Imagínate la grada Cuando mete un gol Y destacamos Y destacamos de este partido Muy rápidamente El tifo Precioso tifo Donde se le da la gracia A los sanitarios Por su actuación Durante la pandemia En la clasificación Primero y segundo Con los mismos puntos 32 Nápoles y Milán En tercera posición Inter con 25 Cierra Zona Champions Atalanta Ahora mismo Lazio con 21 En zona UEFA Europa League Roma con 19 En UEFA Conference League La Juve va a octava Con 18 Un punto menos Que la Roma Y ahora mismo Bajarían a Serie B Sampdoria con 9 Salernitana con 7 Y el colista Cagliari Con tan solo 6 puntos Muy bien Para quien eche de menos A Carlos Porque no solo Alba Tiene fans Decirle que Carlos Va a estar una temporadita No se cuanta Haciendo su trabajo Por audios Así que Vámonos a Alemania Vamos a ver que nos cuenta Carlos Muy buenas Antonio Y a todos Nuestros Ollentes Pues si Una nueva jornada Que se ha disfrutado De esta Bundesliga En concreto La jornada Número 11 Y la cual nos ha dejado Resultados Bastante Interesantes Empezamos Por este Bayern de Múnich 2 Friburgo 1 Nueva victoria Del equipo de Múnich Por parte del Conjunto Bávaro Son goles de Goresca Y Lewandowski Mientras que por parte Del Friburgo Fue de Huberer También otro resultado Bastante Interesante Este Leicic 2 Que está remontando Posiciones En la clasificación Que ya la veremos a continuación Ganó su partido 2 a 1 Al Borussia Dortmund Por parte del Leicic Son goles de Nkuku Y Polsen Y por parte del Borussia Dortmund De Marco Reus También El Mainz 0-5 Empató su partido 1 a 1 Al Borussia De Mönchenglava El Wolfsburgo Venció 1 a 0 Al Osburgo También El Bochum Venció 2 a 0 Al Hoffenheim Empate a 1 Entre Lerta de Berlín Y el Bayern Leverkusen Otro empate En esta ocasión A 2 Entre el Colonia Y el Unión Berlín Y el Grutterford Que sigue Perdiendo Es una Una derrota En esta ocasión 1 a 2 Al Eta de Frankfurt Y en la clasificación De esta Bundesliga Tenemos al Bayern de Múnich Líder Con 28 puntos Le sigue El Borussia Dortmund Segundo Con 24 El Friburgo Tercero Con 22 Y el Osburgo Que se mantiene De momento En estos puestos De Champions Con 19 Entra También En estos puestos Europeo En concreto De Europa League El Red Bull Leicie Con 19 Y sexto Se encuentra El Bayern Leverkusen Con los mismos puntos Por abajo Tenemos En las Playoffs Por el descenso El Habsburgo Con 9 puntos El Herminia Mielfeld Penúltimo Con 8 De Grutterford Último Con un solo punto De 11 partidos Es decir Un punto De 33 Creían ustedes Que nos íbamos Que os ibais a librar De escuchar el Grutterfuret Como dice mi Carlos Por favor Lo que pasa es que En el grupo de Whatsapp De equipos que No han ganado Se ha salido el Norwich Y siguen ellos Están ahí perdidos Eso es verdad Están perdidos Un poquito ahí Por último Nos queda De las grandes ligas Me refiero Francia Con mi querido Álvaro Sánchez ¿Qué tal compañero? Muy buenas tardes Señores ¿Qué tal? Otro martes Con vosotros Qué alegría más grande Ha sonado igual Que un audio Sí, sí Pero Porque tiene Es que lo que no saben Es que Álvaro Nos graba Desde los estudios Centrales De cualquier emisora Un sonido Más limpio Que una mañana En primavera Maravilloso Te has dado cuenta Alberto La buena cara Que tiene Y el buen sonido Voy la alegre Que está Antonio Se nota Su jornada favorita Se nota Pero es que El programa de hoy Lo hemos dicho Fuera de micros El programa de hoy Es muy disfrutón Tanto en CONCACAF En CONMEBOL En Asia En todos los continentes Eso también es verdad Sí, sí, sí Vale, Álvaro Vamos a darle A la liga francesa Que si no Se nos come el tiempo Pues mira En Francia Se jugó La decimotercera jornada Sigue avanzando El campeonato Y el PSG Sigue dándole Más bien sustos A todos sus aficionados Aunque consigue La victoria 2-3 Le ganó al Bordeaux 0-3 Se puso Hace minutos 63 Pero se complicó La vida al final El tramo final 2-3 Al final Tres puntitos Que suma El PSG El men Dobleta de Neymar Y gol de Kylian Mbappé Así que Sigue ahí sumando En los máximos de la tabla Que tiene un perseguidor Ya Yo creo que a esta altura Del campeonato No sorprende a nadie Es el Leims Que viene de golear 4-0 Al Tua Y la verdad es que Haciendo un fútbol Maravilloso Y destacando Quería destacar El lateral Bueno Juegan con un 3-5-2 Pero el que hace De carrilero Que es Klaus Jonathan Klaus Jugador de 29 años Francés Viene de jugar De la nada De regional Y ahora está convirtiendo En los mejores laterales Que hay en el fútbol francés Seguramente que Esperemos que pueda dar Un pequeño salto En su carrera Para disfrutar De equipos más grandes Porque desde luego Se lo está mereciendo Y fue una pieza clave En esta goleada Del Leims El Leeds Por su parte El campeón de liga Empata a 1 Con el Ángel Se deja los puntos En casa Y a final del partido En el minuto 83 Juaní empataba Para el Ángel Marsella También se deja los puntos 0-0 Con el Metz Loguien 1-2 Pierde en casa Con el Bred Rival directo En la zona baja La tabla El Nantes Empata 2-2 En casa Con el Estrasburgo Empate de nuevo Sin goles Entre el Reims Y el Mónaco Que sigue ahí Un poquito Agazapado Las victorias Ahora en Mónaco Es que es un equipo Que no suele ser muy estable Y ahora está tocando Pues Las puntos bajos De la sierra San Etienne Ganó 3-2 Al Cremont Foot Gran victoria Del San Etienne Que puede Respirar O empezar a respirar Un poco Y eso que remontó Agónicamente Se puso 0-2 En el minuto 64 El Cremont Foot En el 78 Nordin Ponía el 1-2 Y Imagínense como estaba Aquel estadio Pues 92 Crossos Y son el 94 Ponía el 3-2 Así que Bueno Pues los de San Etienne Pueden respirar un poquito Y suman su primera victoria Agónica En el campeonato liguero Otro de los que se sale Del grupo de WhatsApp Eso es Otro de los que se sale En Niza Pierde en casa 0-1 Con el Montpellier Derrota ahí Bonescollo En el minuto 80 Molet Ponía el 0-1 Para el Montpellier Eso sí que es raro Álvaro Porque Galtier El entrenador del Niza Que es el que Ganó la liga Con el Lille El año pasado Sí Está consiguiendo Tener a Niza En segunda posición Y yo Si no se le desinfla Mucho el equipo Los veo En competición europea A lo mejor No en Champions Pero en competición europea Casi seguro Sí Es uno de los grandes candidatos Al final ya veremos En la tabla Pero está tan solo Un punto del Lens Que marca la Champions Ahí mostrar un puesto De clasificación De playoff Pero bueno Ahí va a estar La verdadera que Para estos puestos De este año Creo que si como tú dices No se desinfla los equipos Va a estar muy muy bonita Y también le está metiendo Un poco de chicha Al asunto El start de Reims Que le metió 4-1 a un León Que adornó el resultado En el 93 Lucas Paquetá De penalti Pero fue un 4-0 Fue un vendaval Del Reims Y también quiero destacar Un futbolista Este más joven El croata Lobro Meijer Que hizo un auténtico Partidazo Increíble El extremo por izquierda Ahora usado En el start de Reims Muy bueno Y la verdad que volvió Loco a toda la defensa 4-1 ganó Y ojo porque El start de Reims Suma ya 10 partidos Sin derrota No pierde desde Marsella El 19 de septiembre Así que Muy buena racha He visto algún regatito De ese jugador Contra Boateng Sí Que casi casi A la altura Del de Messi Bueno no tanto Porque eso No tanto Pero estilo Por el mismo lado del campo Y llevándoselo en velocidad Con el balón Sí sí La Liga francesa La Liga francesa La Liga francesa La Liga francesa 24 puntos Tercero en Niza Puesto de clasificación De Champions 23 Marsella Que han puesto Europa League 23 Y el Reims Que está ahora mismo En puestos de Conference League 22 puntos O sea que es que hay Dos puntos En cuatro equipos Claro Muy apretada Muy apretada Luego justo por debajo Un pequeño escalón Está Montpellier Y Lyon Con 19 puntos Están ahí tratando De Y el año Bueno y el Mónaco Por ejemplo Que está el onceavo Tiene 18 O sea que está También están tan solo Cuatro puntos de Europa El tema Álvaro Está como siempre Perdón Álvaro El tema es lo que tú has comentado Que es que Entre el primero y el segundo Hay 10 puntos Que si nos vamos por ejemplo A la Liga Española De la que no solemos hablar En fútbol mundial El segundo es el Real Madrid Con un partido menos Y el Barça Es el noveno Y también con un partido menos Y se llevan esa diferencia 10 puntos Sí Y en la Liga francesa El escalón es entre el primero Y el segundo Es que es escandaloso Otros años El PSG estaba un poco más humano Digamos Pero este año Ha vuelto su modo extraterrestre Y está intratable Pero bueno Ya te digo Entre el onceavo y el segundo Tan solo hay Seis puntos de diferencia O sea que Va a estar muy bonito Zona baja de la tabla También apretada La marca del Burdeos Con 12 puntos Empatado con el Brest Que con esta victoria Sale por fin de ese pozo Penúltimo es el San Etienne Que suba nueve puntos Con esa primera victoria Y el Met Que bueno Suma un empate Pues último Con ocho puntitos Así que veremos Cómo se va Todavía actualizando La Liga francesa Pero promete ser Otra vez Algo espectacular Se lo voy a enseñar A Antonio En el mismo estudio Que en la Bundesliga 2 Desde el primero Hasta el décimo Hay un escalón De puntos El primero con 26 puntos El segundo con 25 25, 24, 23, 22, 21 Sí señor O sea Eso es una maravilla Sé que no estamos en Francia Pero eso es Los alemanes son cuadriculados Hasta para eso Son para póker ¿No? Sí, sí, sí Así que está en una escalera De póker Rompe Rompe si no me falla la memoria Que lo tiene por ahí Antonio El undécimo Sí que empata Con el décimo a 17 Pero fíjate la igualdad Que está por ahí Creo que el Schalke va sexto No, fíjate Hay equipos como el Schalke quinto El Nuremberg sexto El Hamburgo séptimo El Werder Bremen octavo Vaya segunda división Hannover a punto del descenso Sí, sí, sí Muy fuerte Álvaro Aunque la Aunque esta semana Sea semana de selecciones Usted y yo También este fin de semana Vamos a estar pendientes De mínimo dos partidos de clubes ¿Seguro? ¿Por qué? Porque la Copa Francesa Entran los dos equipos de ultramar Este fin de semana Que nos gusta, eh Juega el Venus de Tahití En casa del Trelisat De cuarta división Y Ojo a este Que es el que más me gusta de todos El Jumeau de la isla de Mayotte Juega en el campo del Plétran de octava división La isla de Mayotte Que es donde más ven el Tour de Francia Sí Es correcto Ya no No, ya los chistes No entran, no entran Me estoy haciendo Mayotte No, no Pues esos dos partidos seguro Pese a que estemos en selecciones La semana que viene Van a estar en este programa Correcto Es que hemos nombrado en el programa La primera competición de clubes La FI Cup Que la ha nombrado Pato Y esta que posiblemente Sea la que más nos gusta En este programa Porque Sin el posiblemente, Alberto Sí, sí Lo quitamos No, puede ser El campeonato nacional Que abarque más territorio mundial Geográficamente Y es muy divertido Cuatro continentes De cinco Pues ya lo llevas Muy divertido Ya lo llevas Mundial de clubes Y no que se inventara Exacto Solamente falta Asia El único continente Que no tiene ninguna colonia francesa Que no lo escuche Macron Que se va para allá Bueno, Álvaro Te escucho luego en Concacaf Que también viene Jugosa 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 Correcto Seguimos hablando Alba No, Alba no Tengo que seguir yo con Europa Tiene muchas ganas de escucharte Alba Y yo muchas ganas de hablar Me ha dejado con todas las ganas Pero vamos Que te escucho en 30 segundos Porque te debía contar previamente yo Que hay campeón de liga En Letonia Ha ganado el RFS Por primera vez en su historia Tras ganar 0-2 su partido Al Daugas Pils Y que se jugó el Clásico de Noruega Y empataron 2-2 El Brand Y el Rosenborg Ahora sí, Alba En Argentina Jugaron Boca Y River Y ganaron ambos Sí Ya lo has adelantado tú En esta jornada 20 De la Liga Argentina Se enfrentaron River y Boca Sus dos oponentes River Se enfrentó a Patronato Y fue una auténtica goleada Estaréis de acuerdo conmigo Porque terminaron con un 5-0 En el Monumental Con un gol De Agustín Palavecino En el 13 Y con, atención Cuatro goles De Julián Álvarez Que ya va siendo una costumbre En todos los programas Correcto Madre mía Julián Álvarez Yo estaba desde la otra noche Que vi el partido Esperando a escuchar Alberto hoy Es que Julián Álvarez De verdad Si fuera el Newcastle Que ha fichado a Eddie Hope Como nuevo entrenador Yo lo fichaba Si gol tiene O al menos lo tendría por ahí Porque es que Va a revalorizarse Porque Todo el mundo tiene ojos Y más si tu jugador Estrella ahora mismo Está en Cuatro goles Cuatro, cuatro goles De hecho Llevaba tres Al descanso Bueno, pues nada El Jastri lo hizo Antes del descanso Con lo caro que está el gole Sí, sí Pero es que a él le cae El balón Donde quiera que esté Siempre está Donde está el balón Entre él Y Gio Simeone Los dos argentinos Que están de moda Ahora mismo Porque también Bueno Julián Álvarez Está muchísimo más de moda Sí, sí No, lo de Julián Álvarez Es una cosa Tremenda Tremenda Los calificativos Se acaban Que vale Que Gustaría verlos Fuera de Argentina Por supuesto Pero que da igual Que la liga argentina También tiene El nivel suficiente Como para que No sea tan sencillo Marcar cuatro goles De hecho no lo ha hecho otro Me refiero a esta jornada Por ejemplo No hay otro jugador Que haya dicho Pues yo he marcado también Cuatro goles Como Julián Álvarez No Y bueno Yo creo que a lo mejor No te digo que sea un jugador Por eso te he dicho Un Newcastle Que a lo mejor quiera invertir En jugadores Que después puedan venderse Por más O a lo mejor Que algún equipo italiano Como tiene tantos lazos Que ordena Argentina Se lanzara A por él Pero bueno Estaremos muy atentos Al mercado de De fichajes A ver si Le quitan a A River A su estrella emergente Julián Álvarez Boca, Alba Pues Boca marcó Tres tantos En el José María Minela Al estadio de Aldo Sibir Quedando al final Con un 3-0 Con goles de Agustín Almendra En el 16 De Edwin Cardona En el 71 Y de Sebastián Villa En el 90 más Sí, el de Villa Es prácticamente Voy a decir la palabra residual Que no es la palabra correcta Pero para que se me entienda Ya estaba sentenciado Era el descuento Con Aldo Sibir volcado Simplemente Tengo que decir Que me hace mucha gracia El nombre Agustín Almendra Agustín Almendra Agustín Almendra Es un nombre muy gracioso De cómico incluso Bueno Pero ahí está su golito Y juega en... Es que no conocía al jugador La verdad Tiene delito Yo lo sé Tiene delito Tiene delito Porque juega en Boca Por eso Si fuera en otro equipo Todavía en Tacheres Como te gusta decir En Tacheres Tacheres Magnífico No, pero es verdad Que Almendra No es nuevo Ni mucho menos Alba La clasificación Queda así de esta forma En el primer puesto Está River Con 46 puntos Le sigue con 39 Tacheres Lanús en el tercer puesto Con 35 Y Vélez en el cuarto Con 34 Boca Se queda fuera de los cuatro Primeros puestos En el sexto Con 33 Bueno En Brasil Alba Aparte de los partidos Que siempre solemos traer Hoy teneremos Uno distinto En el sentido De que es un clásico Te iba a preguntar Si querías que dejase La bomba para el final O empezábamos contando Bomba, bomba Bomba Pues como tú bien has dicho Hemos tenido clásico De Porto Alegre Internacional Contra Gremio Que quedó con 1-0 Podría haberse quedado ahí Un partido normal Sin embargo Los jugadores de Inter Pues decidieron Que al final del partido Y aprovechando Que Gremio No se encuentra En sus mejores momentos Está en el descenso Eso es Sacaron unos ataúdes De cartón Me pareció a mí Que eran En los vídeos Que he visto Para mofarse Así del rival Los jugadores de Gremio Que ya estaban En el túnel De los vestuarios Salieron en una persecución Que ha sido Es que si pueden ver Los oyentes Los vídeos No tienen desperdicios Salieron en persecución Contra los jugadores De Inter Pues a lo que todos Se pueden imaginar Lo que a mí me gusta Ahora que está de moda Hablar Es un poco bullita A determinados medios Nacionales Ahora que está de moda Ver cómo se celebran Determinados partidos Determinados derbis Esto sí me parece Una falta de respeto Porque una cosa Es celebrar con los tuyos Y otra cosa Es mofarte del tuyo Aunque sea muy curioso Para que estén fotos Vídeos El deporte Muchas veces Hay que saber ganar Que es difícil Mucha gente no sabe ganar Yo no sabría ganar Porque a mí me gusta Lo que ha hecho Inter Deporto Alegre A mí me parece muy Me parece para publicarlo Me parece tal Pero creo que el deporte De hecho Yo soy del que piensa Por ejemplo Cuando se dice Si un equipo Es muy superior a otro Que no haga sangre Como que no No, no Yo creo que sí Creo que hay que hacerla Si tú le puedes meter 20 No le metas 10 No estamos hablando De fútbol base Estamos hablando de Vamos, de hecho Esto lo hemos hablado Más de una vez Por ejemplo España contra Tahití En la Copa Confederaciones Le metió No sé si fueron 11 o 13 Y creo que fueron 11 Fue 10 a 0 creo No me acuerdo Bueno, sería En torno a la decena de goles Y bueno Si esa es la diferencia que hay Que a lo mejor era más Incluso Bueno, pues Tú no pares Ya está Al final No hay mayor forma De dignificar a tu rival Que jugando a tu nivel Eso es Eso estoy totalmente de acuerdo Pues finalmente El altercado Quedó con la expulsión De Patrick Y de Bruno Cortés Que fueron los Los cabecillas De 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 este espectáculo Vale Gremio Vamos a recordarlo Sí En descenso Sí Se encuentra penúltimo Ahora mismo En el puesto 19 Con solo 26 puntos Cuidado Cuidado Que ya no es solo Cruzeiro El que Puede que esté Por segunda división Deambulando de los grandes A la noticia solamente Le faltaba una cosa Que pasara en Halloween Porque un ataúd en Halloween Lo único que le faltaba A la noticia Hubiera estado curioso Sí, sí Vale, los otros partidos De Brasil, Alba Pues tenemos Palmeiras contra Santos Que aquí también Partidazo también Haciendo alusión A jugadores que repiten Tuvimos un resultado De 2-0 Con victoria para Palmeiras Y Rafael Veiga Volvió a repetir Como otra semana En el minuto 72 Y gol de Ronin El 44 Vale Y tu querido Flamengo Mi querido Flamengo Esta semana No me ha dado la alegría Que yo esperaba Pero bueno Ha quedado con un empate 2-2 Contra Chapecoense Sí En un partido En el que ambos equipos Pues jugaron Con un jugador men Vale La tabla En la clasificación En el primer puesto Tenemos Atlético Mineiro Le sigue Palmeiras Atlético Mineiro Perdón Alba Por cierto Que también ganó Su clásico No es tan importante Como el que hemos destacado Pero bueno Le ganó también A América Mineiro Vale Como hemos dicho Le sigue Palmeiras En tercer puesto Flamengo Y en el cuarto Bragantino Vale Me queda El clásico venezolano Alba Hemos tenido clásico También en Venezuela Este Caracas Contra Deportivo Táchira Como ya sabéis Con victoria del Caracas Con un 2-0 Goles de Eduardo Ferreira En el 81 Y de Richard Celis En el 88 De pelante Es uno de los clásicos Sudamericanos Más débiles que hay Porque hay gente De Venezuela Que ni le echa cuenta De hecho Y es difícil Yo tengo un amigo Venezolano Mi amigo Ernesto Que lo conocí En Polonia Y él es de la Juve Porque tiene Antepasados italianos Él Su equipo Es el Caracas Es decir Él quiere que gane El Caracas Pero allí por ejemplo Mucha gente Lo que le gusta Es el béisbol Ya Sí, sí, sí Allí el fútbol Está muy bien De hecho Tiene seguimiento Porque van con la Vinotinto Pero ellos son conscientes Que no tienen La estructura deportiva Porque el país Atraviesa Desde hace unos años Una situación Que si no permite En lo social Y en lo político Cómo va a permitir En lo deportivo En lo cultural Es correcto Pero bueno Ahí está Es un clásico Y hay que señalarlo Yo creo que está bien Que Alba lo traiga Y que hablemos de él Claro que sí Vale Alberto Vamos a seguir contigo Vámonos a Asia Porque viene Muy cargada Muy cargada Pero Antonio Te voy a traer la información Vamos a ir viajando Rápidamente a los sitios Vale Primero La semana pasada Te destaque Que iba a haber Un John Book Ulsan Hyundai Es decir Para que el que me escuche De ahora mismo Por ejemplo En el coche Y viva por ejemplo En España O me escuche en Argentina Mientras que está Tecleando Sería un Boca River O sería un Madrid Barça Y ganó John Book 3 a 2 En este grupo de campeonato Llevaban 34 jornadas Y ambos llegaban Con 67 puntos Ahora John Book Es el líder Con 70 Eso es De Corea del Sur Nos vamos A Irak Porque vivimos el derbi De Babdak Donde Al Shorta Ganó 1 a 0 Este encuentro Al Cuba Al Yahuilla Y bueno Es otro Derbi Otro clásico Que nos gusta siempre Destacar Para no Salirnos De las competiciones Ligueras Decir que tenemos Ya campeón En la Liga de Jordania Hablo del Al Ranta Que empató 1 a 1 Y con este empate Empató 1 a 1 Contra Al Yashira Amman Es Como lo señalabas tú En el Twitter De Fútbol Mundial El primer campeonato En este siglo 21 de Al Ranta Como campeón De Jordania También tenemos campeón En la Liga Japonesa Una de las más importantes Hablo del Kawasaki Frontales Que a pesar De dejarse dos puntos Frente a Uragua Porque quedó 1 a 1 Ha llegado a la jornada 35 Con 85 puntos 10 por encima De su perseguidor Con tan solo Dos derrotas En lo que va De temporada Una auténtica Bestialidad Una apisonadora Sí señor Nos vamos a Bahrein Donde tenemos Conocemos Al campeón De la Supercopa Que es Al Rifa Empató 1 a 1 Frente al East Rifa Y en los penaltis Por 4 a 3 Se la llevaron Pero no vamos A movernos de Bahrein Porque en Bahrein Están muy contentos Porque Tenemos Campeón De la segunda competición De clubes Asiáticas Hablo de la AFC Cup 2021 Al Mujarrak El equipo de Bahrein Se enfrentaba A Nassaf Karshi El equipo Uzbeko Y Ojito a la goleada Que le cayó A los No hubo partidos No lo hubo Realmente Un 3 a 0 Que con esto Consiguen su segundo Título de AFC Habiendo jugado Tres finales En su historia Fueron campeones En 2008 Y 13 años después Consiguen revalidar La segunda corona Continental De Asia Muy bien Ahora nos falta saber Quien gana la máxima Corona De Asia Ya saben Al Lilal De Arabia Saudí Contra Pojan Steelers de Corea del Sur Los dos equipos Que más veces La han ganado Ahora seguro Van a tener que desempatar Partido Así que Es maravilloso Vámonos a África Alba Vamos a ver Que nos dice Carlos Y nos vamos Ahora mismo A África En la cual Se han disputado Tres Clásicos En sus respectivas Ligas Por una parte Empezamos en Egipto Victoria del Alali 3 a 5 En casa Del Samalek Alali Que está ahora mismo Líder en la clasificación Nos vamos a Marruecos Un empate a 1 Entre el derbi De Casablanca Entre el Wydat Y el Raja Y para finalizar En Sudáfrica Victoria del Kaisershift 2 a 1 Al Orlando Pirat Eso es todo Antonio Un fuerte abrazo a todos Los tres clásicos No voy a decir Los tres más importantes Porque Igual se me está escapando algo Pero Tres de los cinco Más importantes de África Seguro Si si Y además Que casualidad Que coincidan en fecha Tremendo Para poder contarlo aquí Creo que es de los días Que Junto con los Con los días En los que hablamos De la liga De campeones Del continente africano Es que vaya programa Egipto Sudáfrica Y Marruecos Y fíjate el resultado Del clásico egipcio Alali 3 a 5 3 a 5 Ocho goles En un En un clásico Tremendo Tremendo Vale pues Por último Nos queda con Kakáf Y digo por último Porque Oceanía Es que no tiene nada Y como me sabe Mal que no haya nada Simplemente voy a decir Que ahora este fin de semana Que viene Puede que haya campeón En la liga de las Islas Salomón Pero Más allá de eso Voy a estar mirando Ahora mismo Twitter Por si acaso En estos minutos Se ha conocido Alguna noticia Que lo dudo Lo dudo Y si lo conocemos Pues cumplimos con Que siempre hablamos De todas las confederaciones Bueno de todas maneras Ya he dicho un detallito Si 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 Por eso te digo Pero como digo Vamos a hablar de con Kakáf Álvaro Sánchez Querido que tal Muy buenas tardes señores Con nada Con Kakáf que se va finalizando Y se va oliendo campeón ya Eso es Y se va finalizando Y oliendo campeón Entre otras cosas Porque tenemos Playoffs decididos Tanto en México Como en la MLS Y eso es lo que nos vamos a meter Vamos a empezar por ejemplo Por México Si te parece Álvaro Claro que si En México como sabéis El formato cambió Antes eran los ocho primeros Se enfrentaban entre ellos Ahora los cuatro primeros Se van directamente A los cuartos de final Y jugar un repechaje Entre el quinto y el doceavo Digo rápidamente Los partidos Santos contra San Luis Que es el quinto Contra el doceavo Vale Toluca contra Pumas Puebla Chivas Y ojo Un partidazo Entre el actual campeón de liga Con el actual campeón De Conca Champion Cruz Azul Monterrey Un gran partido de enfrentar Y ojo Porque Toluca Se complicó la vida Desde que le ganó a la América 3 a 1 en septiembre Suma Nada más y nada menos Que ocho partidos sin ganar Es lo que le ha llevado De estar segundo Rozando al líder A quedar sexto Tremendo A cuatro puntos De no clasificarse La gran Bueno Digamos la pena Es el Pachuca Que es uno de los que Nos tiene acostumbrados A estar ahí en los play-offs Pues se ha quedado fuera Este año Así que veremos Cómo avanzan estos Los cuatro primeros Álvaro esperan En cuarto de final Directamente Sí Exactamente Que son América líder 35 puntos Segundo Latras Que ha hecho un campeonato Excepcional 29 puntos Tercero León Con 29 Y cuarto Tigres Con 28 Que al final Ha conseguido engancharse Tigres allí Y ojo Porque vaya cuatro buenos equipos Han quedado Esperándolo Al resto La fase De recalificación Que creo que es como se le llama Allí en México Sí De pechaje De recalificación Es a partido único ¿No? Es a partido único Correcto Y luego ya A doble ¿No? Y luego ya a doble Exactamente Contra los cuatro Que hemos dicho antes Ahí arriba Así que pone más Todavía más tensión Me ha entrenado por ejemplo Cruz Azul Monterrey Sí Más un partidazo La verdad Muy bueno No lo podéis perder Claro que no La MLS también jugó el domingo El Decision Day Por lo que Como digo ya conoce Al completo El bracket Que como le gusta decirlo a ellos Sí Exactamente La gran ausencia Y la pena Que no esté En este caso Es Colombia's Crew Que es El actual Campeón Y bueno Pues se ha quedado fuera De poder Revalidar el título De otras cosas Los dos líderes Tanto de este Como de este También avanzan Directamente a la semifinal De conferencia Esperando rival En este caso Es Colorado Rapids Para el oeste Y para el este El New England Revolution Que lleva siendo Primero Pues No que sé De verdad No es tremendo De los Los de New England Ha hecho una temporada De verdad Que asombrosa Lo único Reprochable A New England Este año Es el cambio de escudo Sí Por reprocharle algo A mí me encanta De de luego Es que era el único Escudo que quedaba De los Fundacionales De la liga Además lo comentamos En hace pocos programas Que dije que Era la resistencia Y que me gustaba mucho Pero era un Escudo que de hecho Se hizo a raíz del mundial De Estados Unidos Como casi todo el fútbol Pero es Arraigado Al logo que tenía Estados Unidos 94 Como he dicho Los partidos son En este caso Portland contra Minnesota En la parte oeste Kansas City Vancouver Y Seattle Con Raston Lake En la parte del este New York City Contra Atalanta Gran partido Bueno Atalanta No Atalanta Atalanta es el italiano Nashville Es verdad No me pise Álvaro Oye Pues se plantan Y también Y le da para jugar El físico tiene Esa gente Nashville Contra Orlando Me encanta este partido Porque son los dos Que van de la mano Como diciendo Somos los nuevos Y aquí estamos Y Philadelphia Niño Red Bull Así que Grandes 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 Partidos Que vamos a ver Y espero que sea Un apasionante Y además son A partidos únicos Que siempre suma eso Eso me encanta Eso siempre suma Exacto Segunda competición De clubes De CONCACAF Por llamarla así Porque realmente Algo donde no pueden jugar Ni estadounidenses Ni mexicanos Para mí Pues no está completo Pero me refiero A la liga CONCACAF CONCACAF League Como le quieran decir Que ya conoce Sus semifinalistas Y por tanto Los cuatro equipos Que vas a nombrar Álvaro Ya tienen billete asegurado Para la CONCACAF Champions Del año que viene Correcto Y aparte De que ya tienen Billete asegurado Hay cosas curiosas Que esto A mí Me gusta cada vez más Que cubran estas cosas Y me gusta que haya Porque De los cuatro Que voy a nombrar Va a ser un campeón Inédito Cierto Inédito El único equipo Bueno lo voy a nombrar Que es el Ford Canadiense Contra el Motagua Hondureño Y Guatemala Se asegura Un puesto en la final De comunicaciones Y Guastatocoya El Motagua Es el único equipo Que ha podido rozar En tanto 2018 Como 2019 Pero no ha conseguido El ansiado título Así que Grandes partidos Y ojo que Guatemala Está viviendo una Regeneración futbolística Dentro de la De tanto la selección Como en los clubes Y bueno Ojito eh Porque Oye que méritazo Álvaro Lo del equipo canadiense El Ford Porque Solamente la tercera edición De la Canadian Premier League Y Y ya han metido A un equipo Que no es de MLS En Conca Champions Sí Exactamente De hecho El Ford Ya se tuvo que medir Si no lo creo Hace poco Contra el León Que al final No pudieron No pudieron medirse Pero está El Ford Que está metiendo Ahí Está metiendo Jodeando Entre los grandes Y bueno Y además De forma agónica Porque El partido De cuarto de final Fue contra Santos Guapile Perdió 3-1 Ahí en la cancha De Santos Y luego en Canadá 3-0 Sí O sea que Va con fuerza Van con fuerza Eso es cierto Vale pues veremos Qué es lo que ocurre En esta segunda competición Curioso Que se haya terminado Antes la máxima competición Que la segunda Pero bueno Sí Bueno Conca Champions Que te iba a comentar Además que la Conca Champions No quiero hablar mucho Vale 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 Me ha doliado Me ha doliado Vale vale Lo entiendo Vale te digo yo Una cosa de Conca Ca Fálvaro Y es que la liga de Dominica Ojo no la República Dominicana Sino esa isla Que se llama Dominica Con una bandera verde Y tal Es muy curioso Por cierto La bandera de Dominica Porque es la única bandera No 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 O sea sí Pero es la única bandera Del mundo Que tiene el color púrpura En su bandera Usted sabe como yo Que soy daltónico Con lo cual Lo voy a apreciar poco Pero estoy mirándolo ahora mismo Que tiene un Parece que Será un pájaro autóctono Sí 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 Pero parece como un loro Rodeado de estrellas Y bueno Pero es bonita la bandera No me disgusta nada Pues la liga de Dominica Como decía Se ha suspendido definitivamente No habrá ni campeón Ni descensos Por el COVID Así que Siempre Ahí sigue Ahí sigue Las Islas Caribeñas Les está costando Sí 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 Vale nos quedan Nos quedan dos minutos Para que juguemos A de dónde viene El golazo FM Como siempre Yo voy a apostar Rápido Venga Vale Yo voy a apostar A que nos viene Desde África Ya que hoy no está Carlos en el estudio Para defender Pequeño tributo Alba Yo voy a apostar Por Oceanía Ya que no ha habido Nada de De esa confederación Quizá venga por ahí Puede ser Álvaro Yo voy a optar El camino que hace Mucho el bueno de Carlos Que ha apostado por lo suyo Así que yo llego con Kaká Vale Pues Me abono Álvaro ha acertado Eso es Ya sabía yo Que no me falla A los míos Pero es que además Viene de México Madre mía Puede ir más Es que por eso Quería que estuviera Álvaro Amigo Por eso quería que estuviera Álvaro El gol de Nico López Para Tigres Correcto Correcto Ya me lo podía imaginar Pues mira Es un golazo Pero pensé que tú Te ibas a sacar Debajo de la manga Algo increíble En la tercera división De Guinea Ecuatorial Podría ser Es que este tiene Más afrorradar Que Alberto Yogo Por eso Oye Si alguna vez Trajese un gol De Guinea Ecuatorial Me gustaría que fuese Del equipo que tiene El nombre este tan chulo Los Leones Vegetarianos ¿Cómo? Sí Bueno Pues no he visto yo hoy Esto vaya a flipar Para terminar el programa Hay un equipo En la tercera división De Tanzania De Tanzania Atención a esto Que se llama Albinos United O Albinos Football Club Y son Jugadores albinos Son de raza negra Pero albinos Que por lo visto Sufren mucha discriminación En África en general Pero concretamente en Tanzania Y tienen un equipo En tercera división Me encanta Cosas que te enteras Y que bueno En fin Pues mira Abonados a ese equipo también Por cierto Hablando de Nico González Que has mencionado Antonio Ya la prensa mexicana Como no Ya está diciendo Como es que Alorino Lo convoca para la selección argentina Que está haciendo una temporada Es verdad que está haciendo Muy buena temporada Y ya con este gol Pues lo está rematando Que al principio Medio contaba con él Pero luego Luego al final Se ha caído del marco Así que bueno A ver si sigue en esa racha Y consigue al final Y con la vice-eleste Muy bien Bueno Álvaro Por así Hasta la semana que viene Que tocan selecciones Y tú en concreto Ultramar en África En Francia Ultramar en África Lo ha matado Lo ha matado Ha dicho Porque sigo dándole vuelta A lo que hemos hablado De África Madre mía Bueno Lo ha dicho Álvaro Hasta la semana que viene Ya no digo nada Hasta la semana que viene Amigo Sean felices Alberto Hasta la semana que viene Nos vemos Bueno Nos vemos Pero es que la semana que viene Tenemos selecciones Que también se disfruta No no Y que Álvaro Que se me ha ido con Tienes clubes Con la cosa No que tiene un México Estados Unidos Ah bueno Cuidado Pues Álvaro Hasta la semana que viene Nos escuchamos la semana que viene Compañero Que puede que es Brasil Cuando nos escuchemos Este clasificada matemáticamente Para el mundial Ya lo veremos Así que Nos escuchamos La semana que viene Como digo Viene la última fecha FIFA Del año 2021 Donde conoceremos Todos los primeros De grupos de Europa Casi nada Puede que Brasil El México Estados Unidos Y muchas cosas más Como siempre Aquí en Fútbol Adiós